Hace seis meses, Fátima nació con medio corazón. En Sonora, como en muchas partes del país, el sector público no tiene ni el equipo médico, ni los especialistas necesarios para su tratamiento, por lo que la familia está vendiendo tortas, tamales, los amigos lograron juntar 200 mil pesos para realizar la cirugía que necesita la niña aquí en la Ciudad de México y lograr que viva, al menos por ahora hasta los tres años. Ellos piden ayuda. Estamos aquí desde la Basílica, trajimos a Fátima para entregársela una vez más en las manos de nuestra Madre Santísima. Aprovechamos para agradecer todo el apoyo que nos brindaron en este camino. Con tan solo seis meses de nacida, Fátima Lucía se aferra a la vida. Nació con medio corazón y los doctores luchan porque siga latiendo por muchos años. Fátima Lucía es una bebé de seis meses que tiene una enfermedad que se llama atresia tricuspidia tipo IC. La pequeña, originaria de Cajeme, Sonora, fue operada exitosamente hace 11 días en un hospital particular de la Ciudad de México, pues el sector salud en su estado no ofrece la cirugía que necesitaba con urgencia para lograr llegar a los tres años de edad cuando será nuevamente operada. Además, en el IMSS no les brindaron la atención adecuada. Se ha operado tres veces la niña en el seguro social con resultados pésimos. Estuvimos a punto de perderla, a punto de morir. No existe la infraestructura, a veces les faltan médicos y demás. Durante más de un mes, los padres hicieron dinámicas en Cajeme, Sonora. Vendieron tortas, tamales e hicieron boteos para juntar los 200 mil pesos que requerían. Los ciudadanos se sumaron al apoyo para hacer posible su intervención. Fátima se encuentra estable, pero la recuperación ha sido difícil. Y aunque la operación ya fue pagada, los padres aún necesitan recursos para su estadía en la capital del país. Estamos pidiendo apoyo para los viáticos, estamos en la Ciudad de México donde hay que sustentar comida, sustentar traslados, sustentar lavandería, sustentar estadía por acá en general. Con información de Rosalía Torres, Azucena a las 10.